Noticias MBS punto com presenta a Luis Cargas. Le quiero agradecer a Ricardo Pacheco, representante de la Canirac en Huatulco, e integrante de este comité para la defensa de Huatulco. Ricardo, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por por este espacio. Oye, cuéntame sobre este comité de defensa, ¿Cómo nace? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué afectaciones han tenido ustedes por estos bloqueos, por estas protestas, pues, entre maestros, grupos sociales, etcétera? Mira, Luis, yo creo que lo lo describiste a la a la perfección como 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 ha sido este hartazgo que hemos que hemos llegado por por esta por estas protestas de 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 grupos sociales. Nosotros este conformamos la la red CODEU, que es la red con ningún comité para la defensa de Huatulco, que que está integrada por por la ciudadanía, por por cámaras empresariales, por por todos los los que vivimos aquí en Huatulco, que estamos como como bien dices, un un centro integralmente planeado, es precisamente para el turismo, nosotros aquí la economía la mueve el turismo, aquí si no hay turistas, no hay nada, no hay, no tenemos industria, no tenemos una este otra otra manera de vivir, que es el turismo. Entonces, aquí el los los grupos sociales, no solo los no son los maestros, grupos sociales de diversos de diversa naturaleza, pues tienen un modus modus vivendi, modus operandi, que es ir a ahorcar donde ellos saben, no hacer presión donde ellos saben para para que ya este para que el gobierno vaya siente siéntese a negociar con los líderes. Claro. Porque no es porque la cuando hay esas negociaciones a a la gente que viene pagada para para estos para estos para estas movilizaciones, este pues no recibe lo que las demandas, ¿no? Que que han pedido, ¿no? Nosotros en en Semana Santa tuvimos que es nuestra una de las temporadas más fuertes del año, tuvimos una un bloqueo. Ajá. En Huatulco aquí en el centro de la crucecita. Ajá. Por una un 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 comité de defensa de los derechos indígenas, la CODEDI, que es una organización que demanda que que ellos son propietarios de las tierras y fueron despojados hace no sé cuántos años por el gobierno y que se expropiaron y quieren que les regresen a las tierras de Huatulco a ellos porque ellos les pertenecen donde ya están construidos hoteles, donde ya están construidos todos, donde es una y se hizo una un un decreto expropiación presidencial en el ochenta y cuatro. Ajá. Y y y vienen y y y se plantan aquí tres días en la en la mejor temporada del año. Ajá. Y y las pérdidas para grandísimas. Son incuantificables. Pero ¿Qué hicieron? Porque tengo entendido que en algún momento ya este comité se enfrentó a a estos grupos sociales y pongo sociales entre comillas y les dijo hasta aquí. Sí, nosotros, esa esa fue la primera y ya el el porque nunca se había vivido esto aquí en Huatulco. Pero ¿Cómo fue? Perdón, que te interrumpa. Hace un mes en el los maestros bloquean el aeropuerto. Ok. Lo que han entrado al aeropuerto. Sí, sí, sí. Y van y y ya llegan al punto de cerrar la 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 este la puerta no permitir el acceso ni caminando. Primero si estaba había transbordo de los de los de los pasajeros y cuando ellos cierran la puerta cancelan ocho vuelos de internacionales y nacionales. Ajá. a a a a a a Huatulco con automático entonces ahí ya dijimos ya 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 no podemos más. Nosotros fuimos a hablar con los con los maestros, armó un 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 grupo de este de del del gobierno municipal, fuimos a hablar los este grupos empresariales, los comerciantes, ciudadanos, a decirles por favor, permitan el acceso, y dijeron no. Eran este cien maestros que estaban ahí bloqueando. Cien maestros lograron. al aeropuerto, a y afectando a a treinta y seis mil personas que vivimos aquí en el municipio de de Huatulco. O sea, cien personas logran cancelar ocho vuelos internacionales. Ocho, ocho vuelos internacionales. Y sobre todo el impacto mediático, el impacto que tenemos, que va a venir después, el próximo año, cuando ver las negociaciones que tengan las 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 empresas este turísticas, los las charteras, a ver si van a querer venir a hacer otro contrato con las empresas este de Huatulco para para venir acá. Sí, claro, porque quedas muy problemáticas. Sí, quedan muy mal con sus clientes. En ese momento dijimos ya basta, y lo que hicimos fue decirle a los maestros, ¿saben qué? Aquí no, y los, pues los desalojamos. Ok. No hubo violencia, nada más, si les, fuimos enérgicos en ese sentido todos. Ok. Decirles que se fueran, y pues los corrimos. Qué bueno. Los corrimos de ahí del, 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 de la entrada al aeropuerto, y pues la verdad, este, esto ha, ha unido mucho a la ciudadanía. Ajá. En el sentido de que no, como se dice, la, la red Cureo está hecha para defender este, este, esto, este tipo de, de manifestaciones cuando nos afectan. No estamos en contra de las manifestaciones siempre y cuando se realicen, ¿no? Como lo marca la ley. Sí, claro, respetando, respetando el, el derecho de las otras personas a trabajar. Sí, como ellos tienen derechos para manifestarse también nosotros. Oye, déjame hacerte una pregunta, Ricardo, ya te recibió Gabino Cue, supongo. Pues mira, no, la, la red no, no, no la conformo yo, no, yo soy el representante de la red Cureo, estamos todos, no hay, no hay una cabeza, no hay esto, pero ya le 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 hicimos llegar un escrito al, al al gobernador hace unos días que vino a inaugurar un tramo carretero acá, el que somos. Ajá. Y que, y que, y que, que buscamos. No, no, no hay ningún movimiento político, no hay ningún movimiento de otra naturaleza, no somos un grupo armado tampoco. Nada. Nada. Pero. Nada más, sí vamos a estar. Ajá. Dependiendo los intereses de las familias huatulqueñas. No, y, y digo, qué bueno, porque es lo que se te os digo, es lo que tienen que hacer, no pueden estar soportando pérdidas, y que si se quiere salir adelante, que además Huatulco tiene mucho para salir adelante, pues la gente está muy enojada, tiene que, tiene que hacer algo, no, no por cualquier paro pueden perder mucho dinero, o imagínate ocho vuelos internacionales cancelados, desviados, cómo quedas con el turista alemán, cómo quedas con el turista francés, cómo quedas con el turista brasileño, que viene a Huatulco, que va a presumir el estado, y. Esa es la la. No se vale. Se le hace ver que todas. Oye, pero. Todas esas manifestaciones, como bien tú lo decías, ¿No? Hay, hay, aquí en Oaxaca tenemos quince setenta y cuatro municipios. Ya, pero. Déjame hacerte. Hay un municipio que están a treinta, ochenta kilómetros adentro de la carretera, pero hay un problema con el, con la, con el cabildo o algo, y salen y cierran una carretera, ¿No? Porque están inconformes por, por una elección, ¿No? Porque ellos y sus costumbres, y esto y lo otro, y son afectaciones incuantificables, ¿No? Oye, y déjame hacerte una pregunta, Ricardo, o sea, le preguntaron, digo, le le mandaron escrito a al al gobernador, o sea, y nada más, ¿No les da a ustedes coraje como empresarios que generan dinero, que generan proyectos, que generan muchas cosas, que el gobernador reciba siempre a los líderes de la coordinadora nacional de trabajadores, a los que queman, a los que asaltan, a los que bloquean, a los que generan caos, a eso siempre los reciben, con las puertas abiertas, les invitan un café, los invitan a comer, y que ustedes nada más le puedan mandar una carta, o sea, sería para que ya los hubieran recibido también, ¿No? Pues mira, Luis, yo creo que también en esta es, hay que ser, este, pues, también nosotros prudentes en ese sentido, porque no, no, lo que menos buscamos es, es confrontación, aquí este, digo, no estamos en contra de los maestros, no estamos, o sea, eso es una, un sencillo, estamos en contra de la manera en que se manifiesta, ¿No? Y no, que no queremos confrontación, lo que queremos es nada más dejar claro, es decir, ¿Qué, qué vamos a hacer en determinado momento que vengan a atentar contra los intereses de de Huatulco en ese sentido, ¿No? Porque tampoco somos, vamos a salir a a querer solucionar cualquier problema ni nada solamente para las manifestaciones de en este sentido que afecten, ¿No? El desarrollo del de de turismo en Huatulco. Puede ser. Y eso, eso es lo que tenemos que hacer, es un problema, la verdad, bastante álgico, álgido, y tenemos treinta años, ¿No? Viviendo en Guajaca con este con este problema de los de los maestros, se ha recrudecido cada vez más. Uh-huh. El dos mil seis, este, fue una, o sea, yo creo que allí en un un etapa de 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 Oaxaca no lo va a poder olvidar porque. Claro. Frenó su desarrollo. Sí, la APO ahí haciendo el azul. Frenó el desarrollo de 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 Oaxaca con esto, y y no es no es solo este gobierno, no es no es este el gobierno de Gabino, pues, algo se viene arrastrando. Claro. De tantos años que hay demasiados intereses y que la verdad, pues, es bastante, bastante complejo esto, nosotros, yo creo, no queremos comparación, nada más es dejar en claro para que la red codeu y que y que. Bueno. Bueno. No, este, este, te haré llegar el escrito que le, que le hicimos llegar a. Lo, lo esperamos Ricardo, lo esperamos aquí, y te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. El espacio. Gracias, Ricardo Pacheco, muy buenas tardes. Noticias MDS punto com presentó a Luis Cárdenas. Juan Cárdenas. Luis Cárdenas. Suscríbete. Luis Cárdenas. Luis Cárdenas. jez. ¡Gracias!